Las fuertes lluvias registradas en el territorio salvadoreño la noche del sábado 17 de junio ocasionaron la caída de árboles, láminas y anegaciones en diferentes calles de la capital. Protección Civil reportó árboles caídos a raíz de los fuertes vientos en Carretera de Oro cerca del Polideportivo España en Soyapango, en la colonia Monte Carmelo y María Auxiliadora en Cuscatancingo y en la colonia Ibu de San Salvador. Las ráfagas de viento también provocaron el desprendimiento de algunas láminas de las viviendas en la Comunidad del Piro, en Antiguo Cuscatlán. Las láminas fueron arrojadas hacia calles aledañas. Además, la Alcaldía de San Salvador reportó el anegamiento de un tragante ubicado en la intersección de la calle República Federal de Alemania y la carretera Troncal del Norte, así como una anegación en la intersección de la 49 Avenida Sur y la calle El Progreso.